muy buenos días amados duele bendiga hoy 22 de diciembre siendo las 4 y 50 damos gracias a dios por un día más de vida porque su misericordia son nuevas cada mañana y vamos a entrar a la palabra en primera de timoteo 3 14 al 16 en autoridad del padre del hijo y del espíritu santo dice la palabra del señor la verdad que dios nos ha revelado espero ir a verte pronto sin embargo te escribo estas instrucciones por ahora tal vez no pueda llegar pronto así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de dios esa familia es la iglesia del dios viviente columna y fundamento de la verdad en ella se basa nuestra vida dedicada a dios sin lugar a dudas que grande es esa verdad que no se nos reveló sino hasta ahora cristo se dio a conocer en cuerpo humano lo que enseñó fue comprobado por el espíritu y luego él fue presentado a los ángeles fue anunciado a las naciones gente de todo el mundo creyó en él y nuevamente recibió el honor que antes tenía y en primera de timoteo 4 del 6 al 16 dice si esto enseñas a los hermanos serás un buen ministro de jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido desecha las fábulas profanas y de viejas ejercita se ejercita te por la para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el dios viviente que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen esto manda y enseña ni ninguno tenga en poco tu juventud sino ese ejemplo de los creyentes de la palabra conducta de amor espíritu fe y pureza entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero ocúpate en todas en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te llenen amén es es hermoso ver como es señor a través de su palabra nos muestra que debemos enseñar no la doctrina no lo que nosotros creemos sino lo que dios quiere y él quiere que nosotros enseñemos que fue manifestado en carne que fue justificado en el espíritu que ha sido visto por los ángeles que ha sido predicado por los cantiles que ha sido creído en el mundo y recibido arriba en el cielo en gloria él quiere que mostremos a cristo revelado él quiere que mostremos al dios viviente al salvador de todos los hombres a jesucristo eso es lo que quiere el señor y él nos manda a enseñar a que leamos y exhortemos a que no descuidemos nuestra vida espiritual estamos en unas en unas fechas en las que el mundo nos muestra su deleite en las que el mundo nos ofrece el alcohol las drogas la el estar quizás haciendo cosas que que dios no le agrada porque el señor dice no te embriagueis con vino más embriágate de mi santo espíritu y en estas fechas nos recordamos a lo que realmente debemos recordar a jesús al cristo que quiere morar en nosotros a él es el que debemos recordar que nació creció padecido por nosotros murió por nosotros y hoy está vivo sentado a la diestra de dios padre haciendo morada para cada uno de nosotros él quiere que caminemos con una conducta de amor un espíritu de fe y de pureza que cambiemos nuestra vida y que seamos cuidadosos de nosotros mismos porque quien conocerá nuestro corazón corazón engañoso tenemos solamente dios lo conoce y él dice que también nos debemos cuidar de la doctrina para que entendamos que no se trata de un lugar se trata de lo que vivimos en el señor hoy vemos como muchos a través de la gracia se burlan de lo que dios ha hecho pero el señor dice debemos andar en la ley porque debemos cumplir el mandamiento pero somos salvos por gracia porque él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros y no somos nosotros los que nos salvamos él ya nos salvó solamente necesita que cada uno de nosotros nos quitemos la venda de nuestros ojos y empecemos a caminar en obediencia en arrepentimiento genuino y buscar el camino perfecto ese camino que quizás para nosotros es difícil pero en las manos y en el control del señor las cosas son diferentes hoy te invito para que empieces a caminar a escuchar la voz del señor y a quitarte toda esa venda que no permite mostrar el amor de cristo que vive en ti y en mí dios les bendiga